de que desde que se puso la vacuna prácticamente se hizo un cambio exagerado para él dice que ya no es el mismo ya yo le digo de que si aquella no va a parar tayuca le digo yo que compre la pastillita pero yo cuando amanezco hermano cuando amanezco que no puedas tener hijos muy diferente que amanezca así a ver ellos pero yo ponete que no va a poder conseguir un serio que bonito tengo pero pero cuando quiera que me acaso una botella de agua y cuando quiera que me acaso una botella de agua con este viejito entonces tiene que contratar a alguien y si hoy más pobre tan que a ver que ni modo que llegamos ni modo don pey ya le pasa a don pey a don pey qué pasó pero ella ahorita que veníamos estaba golpe ahí tirado verde y lo vimos y y todos afligidos que porque como lo peor de que ni la garganta le movía no respiraba ya no es verdad no es verdad y venimos y todos nos pudimos revisar a don pey ahí y dije que se siente mal porque se siente mal pero te mira vos decís desde que te has puesto la vacuna del hobby prácticamente has cambiado un montón pero por qué será que porque estamos más rucos será que porque está más viejo a porque yo directamente una no me doblan por eso yo entiendo por qué era ciudadano se cortó me lo hace ahora con tres aparatos de un solo yo lo que digo es que pedí a él le da es que es que el cordón si o no es que uno tiene que reconocer camarada cuando uno ya mire que uno llega a una a una pulme vaya pero ajá no es mentira pero también una cosita así que le pasa a usted va a poner igual que un país porque de la misma de mentira hablemos lo que él parece taxi pirata como de los nuevos más tiernos que él como dijo mi amigo calmate jirena pero aunque está así todo usted va a cantar hermano porque mire todo esto bonito que estamos haciendo viejo para que es para la segunda ronda para la segunda ronda y mira y si quiere trocar yo te lo voy a comprar el rector el rector de gesto malo allá no hay la hueva metió como 50 que para y eso le sirve y dice que así lo tomó en un poco me pusieron aquí armando te inyecto y dormando vaya sí porque imagina que uno de los mejores cantantes no está arruinando es que mire usted tiene que cuidar un poco más de la huele 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 no pero como lo vimos que está en aire cual crees que fue la solución papi chuga vení que le falta aire jajaja mire que es el lindo al cortomelo para que parezca la chicle 2 hermano no es eso sino que lo que vamos viendo aquí es de que vamos abriendo camino hermano vamos abriendo camino y cambio camarón de atrás para adelante viene y oigan el pelo cuando uno es fino es bien delgado también a la fina a los si va tiene razón mire 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 miren el el cacánicete no compró la barrio tacaño y está hablando de la pelona de aquí de ventrado del gormelo a la chicle y bueno y la chiquilina la chiquilina ha vuelto prestamista y a veces yo creo que ella se aflige aquí tiene muchas manchas la chiquilina mucho sol la chiquilina como ella como de los 6 años la empezaron a maquillar porque salía mucho de candidata de rey y viera hoy como tiene manchada esto es natural esto es natural esta grande antes de un maquillaje tiene que primero hidratarse la piel y después un primer y después el maquillaje porque el maquillaje si te lo pones nomas así te va a ir matando la piel la piel te la va a ir matando y te va a tener mucha piel muerta y eso es muy malo acuérdate que no importa quien quiere piel muerta muerta quien va a querer piel muerta lo importante no es el maquillaje sino lo que llevas antes es que mi amor usted es que estamos ella es de república dominicana dominicana si cubana de haití ella habla como de san miguel no ni conoces san miguel hija ella habla como puertoliqueña ella habla como puertoliqueña de república dominicana de república dominicana ah no puertolico es otro lado y va que tiene que hidratar primero la piel va allí en los gatos le dicen hidratante no crema crema es hidratante es hidratante mira a ver pero bueno al final de cuentas de que la chicle se va a manchar la cara y yo no voy a echar más de maquillaje dice no te lo voy a echar va no lo que pasa es que si me voy a echar cosas pero todavía no pero ahí anda pase o andas algo bicho porque no anda a tu cara natural es paja si no anda no anda es que tu cámara tiene filtro es que tu cámara tiene filtro la ceja no te maquillaste hija dije yo dije que frente que frente camarón la ceja es maquillaje si pero dije maquillaje como base polvo eso no y todo esto cuando sudas en maquillaje la ceja te viene para la mancha blanca no pero va que no te ha maquillado chicle va que no te ha maquillado no la semana pasada vaya esta hipota que blanca como se le miran las manchas y a la mona no mona no pero yo si no no oye 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 la segunda gala donde van los mejores los mas profesionales es que los profesionales hija y pero pero fíjese que en el próximo video yo le voy a tener que dar una mala noticia pero super mala noticia ah buen mala noticia ok envidiosa no 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 permiso jajaja jajaja oiga mira mira mi amor ahorita yo soy el conógrafo ok que el conógrafo el que graba pues va el que graba el grabador como se dice el ca diablo a ver a mi camarón me puso a grabar así es que yo soy el encargado ahorita ok ah que bonita y el milagro que estan los burritos y la mancha negra que tiene el burro que diablo la mancha negra esta buscando wifi esta buscando wifi ahorita hay animal para una una como llama esta una antena de wifi una antena de wifi una antena de micrófono una antena de micrófono una antena de micrófono es que cama desde lejos mira una antena de micrófono ahi estan cargando micrófono diablo a ver ya para la comida para ellos lo malo es que muy corta le dejan la pita cama muy corta le dejan la pita no es como muy loco ah es que el burro el burro esta loco y el burro y el poni si el burro vaya pues si cama entonces yo 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 tengo una mala noticia que vieras que por dios montan de gente esta llorando asi que regresamos al siguiente video para contarle mas las noticias que se murio tratan de pases que se nao el burro loco nidios la pintura